Caso cerrado, problema arreglado, un caso cerrado. Erika, escucha que ella te robó una mochila. ¿Qué tenía esa mochila adentro? Pues había dinero y un diamante y era para mi mamá. Ay, niñita mentirosa, no me hagas reír. Déjala hablar. Y también tengo un testigo, se llama Abby. ¿Qué pasa en el testigo? Bueno, yo estaba saliendo del salón de clases y vi a Anaí cogiendo una mochila y viendo lo que había adentro. Cuando vi la mochila, supe que era de Erika y rapidito le fui a contar lo que había pasado. ¿Puedes salir de la sala? Gracias. Anaí, puedes contar tu parte de este problema. Es cierto que tú robaste esa mochila. Bueno, yo la vi en el colegio, en la puerta del baño y quise ver de quién era. Yo vi un diamante adentro y quise buscar a quién le pertenecía. Cuando regresé, no estaba ahí. Tengo un testigo también. Ella es una mentirosa. Me pagó para ser testigo. Ya vino acá a decir mentiras. ¿Eres una mentirosa? Eso es malo. Ya basta. Admítelo. Silencio. He llegado a una conclusión. Anaí es culpable. Caso cerrado. Ni de donde vengas, en el momento en que te haga falta, que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre. Aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Un problema arreglado. Un caso cerrado.